Con lágrimas Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del Río de la Plata, que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Olé, las lágrimas de mis ojos se fueron yendo Olé, por tantos caminos que sin darme cuenta casi toco el cielo Oh, yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del Río de la Plata, que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Cumplir un sueño te puede cambiar la vida Crecí, buscando mi suerte, soñando despierta y deshojando heridas Hoy sé, que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy siempre la misma que llevo en el alma, mi tierra querida Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del Río de la Plata, que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del Río de la Plata, que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eche! Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente